hola mis chimpancitos como están si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god cuando pienso que sergio y paupo y la no pueden caer más bajo esta pareja de verdad deja mucho mucho que desear en cada una de las cosas que van haciendo no ustedes saben en este canal los he tenido prácticamente el día de toda la problemática que de un tiempo para acá viene trayendo esta pareja ellos el año pasado ese ya más de un año este tuvieron la pérdida de sus nenitos no ustedes saben que ya estaba embarazada pero de sus nenitos todo esto para entrar un poco un contexto este paupo leán es la cuña de yuja está casado pues con el hermano de yuja anteriormente ella se vio envuelta en demasiados dramas por ser como que la hater es la admiradora más ferviente de yuja pero bueno eso como quien dice quedó en el pasado ella esta es una pareja que es un poco controversial por la manera en que se manejan al punto que el año pasado a finalizar del año pasado en diciembre a ella la internaron de forma involuntaria hubo una intervención familiar y el acto seguido también se internó pero él se internó por el abuso de sustancias no porque parece que por eso que la familia intervino hubo un tira escala entre la familia de paupo leán y sergio se dijeron no se dijeron y creo que en resumidas cuentas podemos ver que sergio es un tóxico paupo leán en medio siendo la víctima este tóxico que está sacándola de su familia etcétera etcétera sergio sale de internamiento acto seguido sale paupo leán y las cosas pues no se han visto que han pintado para mejor a la familia ella está como alejada de la familia por toda esta situación y después ellos empezaron a subir una serie de vídeos y es que se separaron si ustedes creyeron que se separaron ese pensamiento los va a mantener humildes el resto de su vida porque esto ha sido circo maroma y teatro de parte de sergio y de parte de paupo leán porque pues ellos son hambrientos de vista fama y no saben ni qué hacer para para obtener vista aunque mucha gente piensa que aquí la mente maestra es sergio y su gran afán de obtener vista pues no sabemos si paupo leán también le gusta el mitote pero uno tiene este pensamiento basado en lo que ve no que este señor es bastante manipulador bueno todos bueno como les dije este sergio se internó por el abuso de sustancias a lo que no se sabía pero que se supo después y ahora poco sube un reel donde hace una broma bastante fea hacia paupo leán que dice recaí en la tro dice una broma muy cruel a paupo y sube este vídeo que voy a poner solo un pedacito el tiempo deja de estarme acostando déjame parar no estoy haciendo nada te veo rarísimo y tu actitud está o sea como te pones como me pongo o sea tú acabas de decir que ahorita se te quitas o sea estás aceptando que estás de alguna manera o sea me siento cansado ya te dije nada más no te estoy preguntando bueno te pregunto ya no te estoy diciendo nada nada más y vemos como resolviendo pero sí sí que no pasa nada y cómo quieres que estoy bien está bien mira lo que encontré amor no que no no llores mi amor y bueno ahí ustedes miren este vídeo les voy a leer algunos los comentarios y sé listo ahora sí dejo de seguirlo neta necesitas ayuda urgentemente que raro está su contenido no se lleven así esas bromas destruyan la relación sorry pero creo que con esas cosas no se deben bromear sobre todo cuando ambos están saliendo de procesos muy muy difíciles y otros de los comentarios también les dejan dejen de seguirlos claramente ya no saben qué hacer para crear contenido y un contenido tan bizarro creo que no han logrado entender que necesitan ayuda para sanar mentalmente pero hasta que no lo acepten no todo será retroceso lo peor es que hay gente que lo sigue apoyando como pareja como pueden seguir este tipo de contenido lo siguen este tipo de contenido lo siguen desde hace años y ya no es lo mismo ya tienen problemas graves cero sana esta relación ustedes siguen este tipo de gente porque yo inmediatamente les digo hasta nunca bueno ahí les voy a dejar un par de comentarios yo yo no entiendo en primero este tipo de broma está muy muy fuera de loca porque puedo aceptarte este esta historia de que nos separamos y la estoy reconquistando vamos que eso lo aceptamos vamos que esto es pasable vamos que se puede llevar pero ya jugar con un tema tan delicado como lo son las adicciones y todo esto y hacerle esta broma en caso que en realidad haya sido una broma y no algo montado por los dos hacerle una broma una persona que ha tenido un quebranto mental como lo ha tenido Pau Poy Lang y con esta codependencia que tiene es bastante cruel es una broma cruel que no se le debe hacer a nadie aunque yo le estoy sincera aunque yo le estoy sincera que yo le estoy sincera porque como un hombre que supuestamente ama y adora a su esposa que es en la luz de sus ojos puede ser tan cruel con ella porque eso es crueldad sabiendo que ella se puede preocupar mucho por él y de que regrese a estas situaciones de adicciones como tú a una persona que realmente ama le haces esta broma por eso yo siento que esto es montado por los dos o sea que aquí no hay inocentes no hay culpables los dos son tal para cual pero eso es algo que a veces se me rompe en la cabeza ninguno de los dos son niños estamos hablando de él más de 30 años no se le da de ella él más de 30 años y que se ponga con esta broma y déjate de eso y le da los dos son profesionales de la salud los dos son doctores como una persona madura en edad grandecita no porque él de maduro no tiene mucho pero madura en edad profesionales profesionales de la salud que han pasado por tantas cosas se atreven a hacer este tipo de donos es que ni de chiste es que ni para chiste es ridículo no es ahí donde yo pienso que este par le hace mucho mucho daño a las redes sociales y por vistas o sea a ellos los tienen las vistas los tienen enloquecidos no los tiene este afán de tener esta fama los tiene fuera de sí viviendo en un mundo paralelo que no existe o sea yo vivo por la yo vivo de las vistas pero no por ellas o sea no por las vistas tú puedes quedar tan bajo y hacer una broma o sea es cruel esa broma es muy cruel además hay mucha gente allá afuera que está lidiando con esto que no tienen ni idea lo difícil que es salir de una adicción como para que este par cojan un tema tan delicado a broma como les digo te paso este chiste de que ok nos estamos separando y la voy a reconquistar ok pero las vistas o sea es bizarro ese enfermo pero mientras lo sigamos viendo mientras le estamos dando foco este par van a hacer cada día cosas peores pero no tener boca de profeta pero esta pareja va a terminar no porque es que es que es que es que no 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 sanan no curan por el pavo o sea aunque yo le digo que ella también es un poco culpable de todo esto porque niña no es no pero que es fea pareja o sea que que es que es fea o sinceramente es es penoso no es bastante penoso y bizarro y loco ay no da pena no y y esta pareja ya está buscando embarcerse no tienen que sanar demasiado antes de quererse reproducir los hijos no sé yo pienso que para ser padres no es simplemente el deseo de ser padre tienes que estar bien sanamente económicamente también fíjense que es algo que miren yo tengo un hijo mayor yo tengo un hijo de 23 años orgullosa madre yo y es un chico que antes de irse a los marines era era de mecha corta o sea no es una persona muy paciente pero estos cinco años en los marines tolerancia cero o sea ese niño no es paciente y yo lo otra le dije oiga mientras no seas un hombre que tenga paciencia a mí no me des miedo y yo le digo así me quedan mirando porque porque yo no creo que porque para ser padre hay que tener paciencia una de tus virtudes para ser padre debe ser la paciencia y si no vas a tener paciencia vas a tener niños a sufrir y yo no quiero nietos que sufrir no y es lo que yo le dije y se lo dije seria sin jugar ni nada no tienes paciencia y debes empezar a trabajar en ella si en algún día te quieres convertir en padre porque ser padre no es simplemente de ser desear serlo es estar preparado para hacerlo porque después que tenemos niños traumatizados niños en hogares poco sanos y las consecuencias personas como yo enfermas mentales con traumas de por vida porque nuestros padres no estaban preparados para hacerlo y este par no lo están y me duele o sea me duele o sea me duele que verlo con esta fervor que buscan mis hijos cuando no están preparados para ser padre y lo demuestran esta broma porque una persona inteligente emocionalmente no se atreve a hacer una broma así ni a su vida todo mal todo mal con esta pareja pero en fin quería traerles este tema me lo estuvieron pidiendo mucho ya estoy más desocupada voy a traerles videos más seguidos si Dios lo permite así pero bueno quiero darle sus opiniones que sean dadas con respeto por favor aquí abajito Sergio Sergio y Pau que les caiga el 20 ya niños ustedes pueden dar su contenido puede ser más lindo puede ser más este constructivo pueden subir videos que aporte y entiendo que el entretenimiento también aporte pero hay de entretenimiento entre entretenimiento y ustedes me están haciendo un pésimo tienen tanto potencial para subir videos buenos que se van por la porquería pero repito sus opiniones con respeto por lo pronto eso ha sido todo por este video si les gustó un besito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos y mis consentidos